que rollo plebes por aquí en el canal de con inca macho de drums hoy vamos a ver algo porque mucho baterista nos estresamos a veces y no sabemos qué hacer a mí lo personal tenía mucho que no me pasaba por lo bueno que les digo que estos platillos van a salir muy buenos la verdad que su sonido demasiado bueno por aquí ya por aquí pueden observar que puedes uno de los arreglos por aquí ahí pueden checar se preguntarán qué pasó aquí pues aquí tiene una fisura muy grande entonces se lo comimos y por aquí no me había dado lata pero me había percatado de que tenía para que una fisura de que ver si la encuentro porque no la tengo marcada no prepara la fisura solamente enseñarles como por aquí tiene una fisura es muy pequeña y de toda importancia va a ir corriendo entonces les voy a enseñar o más o menos les voy a decir cómo es esta forma de detener las fisuras para que te la detengan un poco y arreglar un poco y como pueden ver no pierde casi el sonido así que casi intacto casi no se pierde el sonido así y es de gran ayuda para los que no tenemos tanta posibilidad para tener un platillero ¿Esto ya cómo? Un pulmón Buscamos la fisura por aquí le hacemos una marca hasta donde está en forma de círculo que agarre toda la línea y un poquito más de la fisura listo listo rápido por acá marcado Ahora vamos a pasar Necesitamos Necesitamos un resmirir Necesitamos conectarlo Con el resmirir Seguiremos a Todo lo que esta pintado ahi Desbastarlo Sin pasarlo ni un poco Seguiremos Queda ahi algo asi Ahora Ya que tenemos recortado por aca El platillo No me quedo tan avalado Pero no es mucho lo importante Lo importante es que llegues hasta donde esta la fisura Ya que llegamos donde esta la fisura Vamos a tener una lija Esta lija no se cuanto es Doscientos veinte Puede ser Una lija de orejita Yo tengo doscientos veinte Tenia una mil tambien Con esta lija Necesitamos un poco solamente Esta lija va a servir para quitar el exceso Pueden hacerlo con una lima tambien No importa Es solamente para quitar el exceso Nos agarramos Yo siempre la hago en forma de tubo Pueden apoyarse en un palito Lo que sea De forma de tubo Tenemos que Hacer circular este corte El circulador Para que si evita seguir corriendo Tambien lo sirve para eliminar residuos Tambien lo sirve para eliminar residuos Tambien lo sirve para eliminar residuos Tambien lo sirve Ahí parece que ya va tomando forma Un poquito Ya le quitamos los bordes Todos los bordes mal hechos Que hice cuando conseguí Ahí quedo chueca Pero ahí vamos al lado Ahora con una lija Yo creo que es 320 Es mas finita Vamos a darle el acabado final Para que quede mas chingido El efecto especial de la moto Ninguna mano va a escuchar Con un poco de patadito Patadito Picamos igual De la misma forma De nada En el lugar todo lo que tenga De nada Todo lo que queda además Son esta lija 320 Puedo usar la mas fina Ya seleccion de ustedes No se preocupen El chiste es que quede finito Para que la fisura no siga caminando Y no queda Tampoco El brillo El brillo El brillo Se va quedando mas o menos Por aqui no tenemos nada Es algo muy facil Muy rapido Ahí quedo Ahí lo pueden ver Pero vamos a pasar Ahora si lo vamos a probar Para que vean que el brillo es intacto Bueno si Ya lo pusimos aqui en una estampa Para que escuchen Esta es la fisura que vamos a hacer Para que no siga avanzando Ahora si lo ponemos Como pueden observar y escuchar el gatillo No quieren su brillo No quieren su brillo Sigue igual Y esto nos puede durar Meses Incluso hasta mas tiempo Pues si Si no usamos tanto los platillos Y si sabemos usarlos Por mi parte fuera de todo Esperamos mas videos Y tener tiempo para hacer mas videos para ustedes Mi nombre es Mi nombre es Corinca Macho Y espero que les haya gustado Una forma rápida y fácil Para eliminar La fisura Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima